El comienzo no oficial del otoño, el Día del Trabajo, tradicionalmente da inicio también a un momento político en Estados Unidos, con campañas que se esfuerzan por entusiasmar a los votantes antes de las elecciones previstas el próximo 8 de noviembre. Ahí se decidirá el control de la Cámara Baja y el Senado, así como algunas de las gobernaciones más importantes del país. Por esa razón, el presidente Joe Biden viajó a Pensilvania por tercera vez en una semana y a Wisconsin este lunes, dos estados cruciales para promover a candidatos demócratas en este sprint electoral de nueve semanas. Y volvió a criticar a los republicanos de Donald Trump, que definió otra vez como extremistas. No todos los republicanos abrazan esa ideología extrema. Lo sé porque he podido trabajar con dirigentes republicanos durante toda mi carrera, pero los republicanos extremistas de MAGA en el Congreso han optado por ir de retroceso. Están llenos de ira y promueven la violencia, el odio y la división. Biden, como en Filadelfia el pasado jueves, llamó a estas elecciones una batalla para el alma de la nación y reiteró que los republicanos cercanos a Trump están destruyendo la democracia estadounidense. El exmandatario Donald Trump también está haciendo campaña para noviembre y en Pensilvania el sábado criticó duramente a Biden y citó supuestos fraudes electorales en 2020. Joe Biden vino a Filadelfia, Pensilvania, para dar el discurso más vicioso, odioso y divisivo jamás pronunciado por un presidente estadounidense. Filipendiando a 75 millones de ciudadanos, más otros probablemente 75 a 150, si queremos ser precisos al respecto, como amenazas a la democracia y como enemigos del Estado. Todos ustedes son enemigos del Estado. Él es un enemigo del Estado. Las contiendas de Pensilvania y Wisconsin podrían decidir qué partido controla el Senado el próximo año, mientras que el ganador de cada gobernación puede influir en los resultados de las elecciones presidenciales de 2024. Encuestas recientes sugieren que en noviembre los republicanos podrían retomar la Cámara de Representantes y los demócratas mantener el Senado. Y esto es un cambio nuevo e importante porque en meses pasados se creía que los republicanos habrían ganado ampliamente retomando ambas cámaras. Los republicanos, claro, todavía mantienen ventaja, pero los demócratas ahora tienen un nuevo impulso cuando faltan solo nueve semanas para las elecciones. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.